¡Ja! 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 Parece un puto maricón Pero se dedica al rap Mejor que se dedica al reggaeton Porque espera que le diga su casa Porque es peñado de leche Que esperes que no es más de la braga Que tiene bienes puras de leche Y si tonta Que chupale a piche en la lucha y la diga ¡Continuta! Por favor ¡Continuta! ¡Caña chupo! 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 ¡Pongo que chupo! ¡Dale Emine! ¡Caña chupo! ¡Caña chupo! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Que se gano mi hermana! ¡Si gana! ¡Chao!